Fue el mes pasado cuando Nicky, Nicole y Lit Killay dieron a conocer que pronto estrenarían su tan esperada colaboración. Sin embargo, la Rosarina quiso revelar que durante el rodaje del videoclip la pasó fatal debido a que Mauro la hizo enfrentarse a uno de sus más grandes miedos. Puedo decir que en el video la pasé re mal. Yo le dije a Lit, amigo, yo todo menos alturas. ¿Por qué le tengo miedo? Me dijo, sí, sí, dale, no pasa nada. Parece que estamos en la luna. Compartió Nicky. Algún día grabamos videos que no sean las alturas. Me dijo, no, no, obviamente. No, bueno, es falta de, parece que estamos en la luna. Y a unas horas de que se estrene el video musical, los cantantes filtraron parte del tema junto al detrás de cámaras. Entendiendo por qué Nicky se enfrentó a su peor miedo, pues fue grabado en la azotea de un edificio, estando justo al borde de la barda. De hecho, vemos a la Rosarina cantándola a la cámara mientras luce de lo más hermosa en un body rojo con algunas aberturas. Llevan una falda blanca a juego con sus largas botas. Además, parece ser que el video fue filmado mientras que Nicky aún conservaba su cabello en un tono rojo. En otro video que parece ser fue grabado por la misma Nicky, podemos ver que los intérpretes de Entre Nosotros se encuentran en un descanso mientras ven lo que ya habían filmado. Específicamente las partes de Mauro. Pero al no oírse lo que cantaba, el novio de Tulia Costa, fiel a su característico humor, comenta. Yo hago el doblaje para que veas. Tras esto, comienza a rapear. Me parece normal y eso que nos conocemos hace rato. Le pongo cinco estrellas a ese plato, nena. Oh sí, bebé. Yo hago el doblaje para que veas. Me parece normal y eso que nos conocemos hace rato. Le pongo cinco estrellas a ese plato, nena. Oh sí, bebé. Dice Mauro, escuchándose de fondo la risa de Nicky. Por lo que el cantante pregunta, ¿me estás grabando? En esto de las rimas tengo este, ¿qué me hace quién soy? Baby sí, me dicen el tipo que sabe rapear. Entonces me pongo de espaldas y me pongo a cantar. Escuchándose nuevamente de fondo las risas de Nicky. Uy, ¿estás grabando? ¿Estás haciendo pelotudo natural? Ok, en esto de las rimas tengo este pene que me hace ser quien soy. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.